hola buenos días bienvenidos al día 5 de este devocional los gigantes deben caer en el cual estamos examinando la historia entre David y Goliath el tema que estaremos tratando en el día de hoy es el tema de la ira mi nombre es Diana Ocampo me gustaría que te unieras con nosotros en este tiempo de devocional para ello voy a estar leyendo en primera de Samuel 17 28 lo haré a través de la biblia la nueva versión internacional dice así la palabra del señor Eliab el hermano mayor de David lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él le reclamó que has venido a hacer aquí con quien has dejado esas pocas ovejas en el desierto yo te conozco eres un atrevido y malintencionado seguro que has venido para ver la batalla bueno y al contemplar este versículo puedo observar que Eliab el hermano mayor de David sentía hacia él rabia como lo describe pero también no era sólo rabia era enojo era celos y era menosprecio por su hermano menor y era que lo había visto simplemente hablar con unos compañeros de batalla y le pregunta que has venido a hacer aquí también es como si le estuviese llamando perezoso o sea has dejado las pocas ovejas que tenemos y te has venido aquí o sea te has desentendido de tu trabajo y vienes aquí aquí injustificada la actitud que él tiene porque en los versículos anteriores vemos que está allí porque su padre le había mandado a llevarle de comer a sus hermanos y a él y este pecado y desagradecido también pero por otra parte veo también la actitud de David y es una actitud que él está herado también de alguna manera y como lo contemplamos en el versículo 26 al escuchar a este filisteo proferir palabras contra los ejércitos del dios viviente él dice pero que se cree este filisteo incircunciso para tratar al ejército del dios viviente así y aquí hay una diferencia entre esos dos tipos de de ira y de rabia y una obra para bien para la justicia de dios y otra obra para muerte y puestos a tratar el tema de la ira me gustaría que contempláramos en sí que la ira no es es un problema en sí malo o sea la ira bien gestionada bien equilibrada y bien tratada obra justicia de dios y esto lo observamos en marcos 3 5 acompáñenme a leer lo que dice allí la palabra del señor dice jesús se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón y le dijo al hombre extiende la mano la extendió y la mano le quedó restablecida vemos que está obrando justicia vemos que está obrando misericordia y a la vez que sus está enfurecido pero también está triste con la dureza de los corazones de estos hombres que se creían que inquebrantable era la ley del sabat antes que sanar la mano de una persona enferma y eso nos dice que ese corazón es el que está enfermo ese corazón es el que necesita con urgencia la medicina del señor porque que dice la ira que dice dios de la ira dios dice que de la ira no sale nada bueno y que es la ira sino una pasión que brota de nuestros corazones y esta pasión surge a través de las cosas que codiciamos a través de las cosas que deseamos y al no tenerlas estas obran para mal en nuestras vidas llegando inclusive a matar llegando inclusive a violar esto no obra para bien entonces cómo podemos nosotros gestionar una ira bien entendiendo que tenemos una estructura en sí caída que nos relacionamos diariamente con personas que están en la misma situación que nosotros y que vivimos en un mundo caído cómo podemos nosotros remediar cómo podemos nosotros dar la medicina que nuestros corazones necesito necesitan perdón y cuando digo nuestras es porque yo en primera persona he sufrido de de este gigante en mi vida y el cual me ha destrozado muchísimos momentos y en el cual a través de la ira he emitido palabras hirientes y dañinas a personas que he querido mucho y que por pura gracia y por pura misericordia el señor ha tratado con mi corazón y cuál es la medicina o sea yo qué diría que es la medicina la medicina se trata de reconocer que estás mal yo pienso que la medicina es una toma de decisiones que tú debes de contemplar una de ellas es reconocer que está mal dos arrepentirte tres pedir que la gracia del señor transforme tu corazón porque lo va a hacer si tú eres un hijo de dios dios no va a terminar contigo hasta que la obra que él emprendió haya terminado pero eres tú el que debes de tomar de raíz con este problema y aniquilarlo para que la justicia de dios obre en tu vida para que el nombre del señor sea exaltado y sea glorificado con esto me voy a ir a santiago santiago me encanta porque es muy poético es directo y tiene muchísima sabiduría voy a leer santiago 1 19 y dice mis queridos hermanos tengan presente esto todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse pues la ira humana no produce no produce la justicia de dios aquí mismo encontramos el refrán tenemos dos oídos y una boca estemos listos para escuchar y tardos para hablar y que la justicia de dios obre en nuestros corazones para que seamos instrumentos de paz para que seamos instrumentos de reconciliación y que se diga de nosotros esa gente obra en las manos de dios trayendo unidad trayendo vida trayendo amor que es de lo que se trata que que seamos luz en medio de tanta oscuridad con palabras sabias con palabras edificantes porque aún cuando el inicio calla es contado por sabio hasta aquí llega mi tiempo de devocional y me gustaría que orarás conmigo en este momento y lo entregaramos en manos del señor padre gracias por este momento señor reconocemos padre que sólo en ti está la gracia para poder transformar nuestros corazones llévanos de tu mano no nos sueltes y termina aquella obra que empezaste en nosotros señor y ayudarnos a derribar esos gigantes que se quieren levantar en nuestras vidas para que tu gloria señor sea conocida en el nombre de jesús te lo pido amén bueno los espero mañana en el día sexto el cual sé que va a ser de muchísima bendición para todos ustedes y de antemano muchísimas gracias por el tiempo prestado dios los bendiga muchas gracias nuevamente y hasta pronto